Estamos viendo todo, pero va a estar ahí en el entrenamiento, está en el maxi, están estudiantes. ¿Cómo se está viviendo todo eso, no? ¿Libertad ya está acá? ¿Está calentando? Libertad, sí, no sé dónde, pero sí, ya están alojados aquí, porque esta noche es el partido decisivo para ellos, para Libertad, para ganar como visitantes, pero no los va a dejar el bata ganar esta noche y vamos a poner el 2 a 1, pero vamos a hacer una cosa. Es verdad lo que estamos contando. Maxi Donofrio, desde ahí, desde el Club Atlético Estudiantes, adelante vos. ¿Cómo están chicos? Sí, acá estamos en vivo desde el Club Estudiantes con un personaje, ¿no? No hace falta presentarlo. Richard, buen día, gracias. Sabemos que estás en un día a pleno, ¿no? Hola, buenos días, un saludo para Eduardo y toda la gente que está ahí. Sí, hoy es un día muy especial, un día muy esperado, un día con ansias. Y yo siempre lo vivo a full, porque yo siempre digo que soy el hincha número uno, le digo a los chicos. A pesar de estar tantos años adentro del equipo, siempre un triunfo es muy bueno y una derrota es, para mí, me duele, ¿no? A pesar de todo, lo que hemos disfrutado durante tantos años, siempre, como digo yo, siempre es lindo ganar. ¿Con los años se pierde un poco la magia o lo vivís siempre igual? Digo, vos tenés varias finales, varios ascensos, varios partidos definitorios. No, no, indudablemente que siempre un torneo o un juego nuevo siempre es distinto. Tanto nosotros pasamos desde épocas del TNA a la Liga Nacional y después volver otra vez a jugar el Federal y volver otra vez a estar en los primeros planos, eso es importante. ¿Tenés cabalas? Varias, sí. No las vamos a revelar. No, 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 pero varias, sí, sí, varias y, bueno, algunas me han dado resultados en algunos partidos, otras no, pero bueno, nunca hay que dejar de usar, todo sirve. Más vale. ¿Las implementás el día del partido o en la semana, una hora antes? No, normalmente siempre en los partidos, por ahí en el vestuario, en el banco, durante el juego, pero casi siempre el día del partido. ¿Cómo es el día de Richard Moyano previo al juego? Digo, ¿cómo empieza la mañana? ¿Cómo son los minutos previos a que empiece el juego mismo? A la mañana, bueno, preparo como todos los días lo del entrenamiento, limpio la cancha, un poco si no ya la limpié a la noche, después hago un poco, muy poco de limpieza de butaca, y algunas cosas porque no alcanza el personal para dejar todo bien limpio, así que algo ayudo. O sea, yo ya no trabajo tanto como lo hacía antes cuando estaba empleado del club, ahora yo estoy jubilado y trabajo solamente con el basque mayor y con los chicos. ¿Y cómo son los minutos previos al partido? Bueno, los minutos previos es también, yo a las 7 de la tarde ya estoy con la limpieza de la cancha y antes ya preparé toda la ropa, lo que es de juego, y después, bueno, en la charla, la preparada del agua, que yo decía que prepara hielo, bueno, hasta que empieza la entrada en calor con Facundo y después a la charla y al juego. ¿Y los jugadores te piden algo en especial? Sí, siempre hay... Digo, hay alguno que quiere, no sé, la ropa doblada, otro que no... No, no, indudablemente que yo la ropa doblada se la doy a todos. Acá cada uno tiene su ropa en cada silla. Después cuando salimos de visitante, yo paso habitación por habitación y le voy llevando la ropa antes del juego. Y algunos tienen sus cosas personales, sus calzas, sus medias, sus protectores, algunos otros no, ¿viste? Cada uno tiene su forma de arrancar el juego con alguna vestimenta particular. ¿Qué harías si no estuvieras acá? Digo, ¿sos jubilado? ¿Hay gente que por ahí prefiere hacer otro tipo de cosas? Y la verdad que no me imagino no estando acá. Yo creo que, como dice la canción, voy a morir en el Parque Guerrero. Porque, ¿qué hago en mi casa? Me pone a trabajar en mi casa mi mujer, ¿viste? ¿Prefieres trabajar acá? Sí, prefieres acá. No, pero, no, no, yo indudablemente que cuando no vengo extraño, por ahí digo, pucha, me voy a tomar 15, 20 días y a la semana ya digo, ¿qué hago? Si no me voy, por ahí, ¿no? Pero es muy poco lo que salgo. Así que normalmente estoy todos los días acá, tanto con los chicos como con los grandes. ¿Sos consciente de que la gente te quiere? Sí. ¿Te reconoce? ¿Sos estudiante? Sí, gracias a Dios, sí, sí. Yo tengo muchos amigos, el básquet me dio muchas cosas que a lo mejor la otra profesión que tenía anteriormente no me había dado, porque yo anteriormente tenía una casa de venta de ropa, la tuve que cerrar por las circunstancias de ese momento. Y bueno, después me dediqué al básquet y el básquet me dio todo. Anduve por Europa, por Latinoamérica, por todo lo... O sea, la Argentina... Con un auto o con algo no hubiese conocido ni la mitad. Así que yo siempre fui un agradecido del básquet, un agradecido del club. O sea, yo siempre digo que me hice gente acá adentro, conocí gente buena. Lo quiero al club porque nosotros nacimos acá, a una cuadra nada más del club. Todos mis hermanos también siempre eran adentro del club, así que es un agradecido siempre. Hoy charlábamos y te comentaba que el señor Lalane no vino a ningún partido de la temporada. Y flaco, para tu sorpresa, encontramos a alguien que sí quiere que vengas y es el señor Richard Moyano, ¿se lo podés decir? Sí, Eduardo, cómo no, tenés que venir. Siempre me llamó la atención que no venías, toda la vida viniste, así que no hay problema, venís que yo te banco y aparte vos tenés sangre de bataraza y la sangre de bataraza nunca da mala bondad. Ahí tenés, no sé si puedo hablar con Ricardo, me estás escuchando, Maxi. ¿Cómo te imaginás el lunes? ¿Eh? ¿Puedo hablar con él? No te pregunto mañana, no te pregunto de la noche, el lunes. El lunes me imagino igual que hoy, haciendo el mismo trabajo, esperando el partido y después el quinto, bueno, Dios dirá, ¿viste cómo es esto? El año pasado nos pasó algo parecido, yo creo que este año la suerte tiene que estar un poquito más de nuestro lado, porque el sacrificio ha sido grande, tanto de jugadores, dirigentes, cuerpo técnico, así que yo creo que este año se nos tiene que dar para que el Bata vuelva a estar en el lugar que nunca se tendría que haber ido, porque realmente nosotros no nos fuimos por haber perdido en la cancha. Un día alguien... Esa es la espina, ¿no? Sí, porque un día alguien dijo, bueno, no se juega mal basque y después retrocedimos 30 años, pero dentro de todo supimos volver como siempre, ¿no? Bien, hay alguien que quiera hablar con vos, yo me voy a sacar la cucaracha y ya te dejamos seguir trabajando, a ver si lo podemos hacer. Hola, hola Ricardo, querido amigo de mi corazón, batarás como yo. Hola, amigo. Te quiero mucho, te quiero mucho. Sí, señor. Sabés que sí, a vos, a tu familia. Yo también te quiero, flaco. Siempre me has pasado buenos intérpretes de música, porque si hay algo que también tenemos algo en conjunto. Yo fui cantante de muchos años, así que me gusta escuchar buena música y tu radio es la que siempre pasaba buena música. Ahora hace un tiempo que no lo escucho. Gracias, gracias, Ricky. Y no le hagas caso a Maxi, porque vos bien sabés y vos estás desde mucho antes con el básquetbol, yo estuve en todos los partidos, cuando estuvimos en Liga Nacional, cuando fuimos campeones, bicampeones, Panamericanos. Sí, señor. Y ahora, desde que estoy en Verte, desde el 2 de enero, yo me encargo de ser el que, junto a Nicela, vos te apoyame, junto a Nicela, que está en mi compañía, somos los que le decimos al equipo de Verte por WhatsApp, le decimos que está saliendo todo bien. Nosotros somos los televidentes, pero somos los que estamos dentro de Verte. Ese trabajo no lo aprecian, dicen que soy cheta, pero vos decís, contale, contale, Ricky. Gracias, Teman. No, no, indudablemente. Toda la familia, el Alane siempre estuvo el apoyo. No te olvides que vos y tus hermanos nacieron acá dentro del club, tus sobrinos, tus hijos, todo. Así que no tenés sangre negativa. Voy a ir esta noche y te voy a dar un abrazo, querido amigo. Gracias por todo lo que haces y este amor que te tiene, no solo este equipo, sino todos los cuerpos técnicos que has asistido porque sé que cuando viene Voskowicz, que acá te abraza, cuando viene el Chilamaclay. Bueno, toda la gente del básquet, ni que hablar, el oveja. Y todos, todos, sos el alma mater ahí, porque no solo el utilero, sino aquel que, el primero que sale a abrazar, el primero que sale a atender a cada jugador y a estar con el cuerpo técnico. Y por supuesto con toda la entrada, la hinchada. Gracias, gracias Ricky, te quiero nuevamente. No, gracias a vos, Eduardo, gracias por apoyar al básquet y en especial a estudiantes de Olavarría. Te mando un abrazo, como decimos nosotros, un abrazo bátaras. Exacto, un abrazo grande, muy grande Ricardo, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Suerte, suerte, chau, chau. Gracias igualmente, bueno, un amigo. Pero además, sí, y aparte si lo dice Richard, o sea, a todos estos que andan hablando, que no vaya, que me hacen así, que me hacen así, que lo escuchen. A Ricardo Moyano, que lo escuchen. Lo escuchamos a Richard. ¿Viste? Ahora te cae la ficha a vos también. Es una institución dentro de estudiantes. Vos siempre me apoyaste, son nosotros los que están fuera de cámara. Yo nunca dije nada. No, no, vos siempre me apoyaste. Claro, por eso, nunca te dije nada malo. Yo te apoyo, yo te banco. Bueno. Vamos a seguir con el móvil ahí, apostado ahí en el CAE, porque hay mucho más para ver y compartir. Sí, también para ver, antes que me olvide. Sí, cuéntame. Están unos capítulos que se están emitiendo por Verte TV, que se llaman Hablemos de Básquetbol, con el técnico actual de este primer equipo con Siemensuk. No se lo pierdan, son capítulos distintos, están muy, pero muy buenos y están en la web. Ya se puede agarrar y ver el primer capítulo con Siemensuk, una muy buena, muy buena nota. Hablemos de Básquetbol, porque además se habla de todo.